Hidalgo recibe importante donativo. El gobernador Omar Fayyat recibió del embajador de Turquía en México, Tashinti Mursoy Lemeh, así como de la Agencia Turca para la Cooperación y Coordinación, un donativo por 571.957 pesos para equipar los centros gerontológicos integrales de Apan y Huichapan. Mencionó que en Hidalgo se impulsa el envejecimiento exitoso y positivo, ya que los adultos mayores aún tienen mucho que aportar en productividad, deportes, cultura o aprender algo nuevo a través del modelo hidalgo de envejecimiento pionero en el país, en donde por años se han atendido a más de 20.000 personas mayores durante la actual administración.